Amor, ¿qué haces? Mañana es nuestra boda. No puedo verte. Te amo mucho, recibo. Hermana, te ves preciosa. Hermana, muchas gracias por acompañarme en este día tan especial. Y que dejaras todo en Tijuana por venir a acompañarme. Bueno, pues es que no iba a dejar sola a mi hermanita menor en esta fecha tan importante. La verdad es que estoy muy emocionada. Todo es perfecto. El vestido, la decoración. Pero lo más perfecto es el novio. La verdad ya lo quiero ver porque tengo dos días sin verlo. Sí. ¿Quién iba a pensar que mi mejor amigo de la escuela se iba a enamorar de ti? Él siendo pues el más popular, todo un Casanova, las muchachas se morían por andar con él y pues que se quedara contigo. Sí, lo sé. Pero me ha demostrado lealtad y que me ama mucho. Lo vuelvo a repetir. No quiero de esas sorpresas en las que no traen ropa. Hermano, no seas un aguafiestas. Ya pronto va a ser tu boda y vas a dejar de ser un solterón. Amo a Rocío. Mira, tranquilo, que no va a haber ninguna sorpresa. Es más, todo va a ser para mí. Lo que pasa es que no quiero problemas el día de mi boda. Mira, es más, vamos dejando las maletas que la playa y las chicas en traje de baño nos esperan para los que no estamos comprometidos, ¿eh? Sí, la verdad es que me da muchísimo gusto. Bueno, pero ya vámonos, que es tarde. Ya quiero ver a Arandu. Arandu Hey, Arandu, quítese esa cara. Ok, ya te arrepentiste. Parece que miraste a un fantasma. No es eso. Tú sabes que es lo que me tiene con el pendiente. Ya ponte feliz. Que lo que pasa en masa, en masa se queda. No me consueles. Todavía ni me caso y ya le tengo secretos a mi futura esposa. Bueno, relájate porque ahí viene la novia. Rocío, siempre sorprendiéndome. Esta mujer me encanta. No, no, no... Entonces, pues renuncié y quiero aprovechar el tiempo para estar acá Y... Hey, Rocío Hermana, por Dios Pues llegando de Tijuana Y la verdad es que no me esperaba este recibimiento de tu parte, ¿eh? Hermana, lo siento Pero ya sabes que cuando me llega la inspiración No la puedo dejar pasar Este libro puede ser el más importante de mi carrera hasta ahora Y estoy en el último capítulo Bueno, es que sí me alegra mucho por ti Pero es que no te veo desde tu boda Y ahora que estoy aquí, pues solamente estás clavada ahí en esa computadora Claro que tenía ganas de verte Pero ahorita tengo mil cosas en la cabeza Desde terminar el libro Elegir la portada, la exhibición Y si este libro es un éxito, como creo que será Tendré que viajar por diferentes ciudades Lo que necesito ahora es un asistente Que me ayude con algunos asuntos Como... La remodelación de la casa Y cuidar a la mascota Cosas que ahora uno podrá hacer ¿En serio? Pues mira, yo te puedo ayudar Conozco perfectamente tus gustos Y además, pues así no tendrías que contratar a un desconocido ¿Harías eso por mí? Pero... ¿Y tu trabajo en Tijuana? Ay, cómo se nota que no me estabas escuchando hace rato ¿Renuncié? Ay, eres la mejor hermana Eres increíble Para eso estamos las hermanas Oye, amor, por cierto Mi hermana llegó hoy de Tijuana Porque renunció a su trabajo Se quedará unos meses aquí La verdad es que me da muchísima paz Porque la extraño mucho Qué bueno, amor Yo me di mucho sueño Me dormiré Buenas noches Te amo Hola, buenas noches ¿En serio? Muchas gracias por la noticia Mañana estaré a las nueve en la editorial Ya me vas a decir la noticia O te vas a quedar mirando lejos Mi amor, mañana tengo una junta en la editorial Porque mi libro es el tercero más vendido de la semana Estamos en el top 10 Amor, eso es increíble Pero ya viste cómo está tu oficina Está hecho un caos Y el baño principal todavía no queda Y yo ahorita no tengo tiempo para eso Amor, no te preocupes Patricia ya está al tanto de todos los detalles Y se va a encargar de eso Y estará viviendo aquí el tiempo que yo esté fuera No Amor, será mucha carga para tu hermana Además, se va a aburrir estando la casa sola Ay, amor, no pasa nada Patricia además se ofreció y no tiene trabajo Pobrecita Yo le estaré pagando el tiempo que esté aquí ¿Y es necesario que se quede a vivir aquí? ¿Qué pasa, Gandú? Pensé que estarías contento porque no es ninguna desconocida Es tu mejor amiga ¿O está pasando algo con ella que no me has dicho? No, no hay problema Que se quede, está bien Bueno, haré una llamada y te acompaño a semana Ok Suerte ¡Adiós, hermana! Bueno, Patricia, estás en tu casa Con tu permiso, me tengo que ir a la oficina Cuñadito ¿Qué son esos modales? Cuando llegué no me saludaste y ahora te vas a despedirte No estoy para tus juegos, Patricia Llevemos la fiesta en paz Al parecer el matrimonio te volvió serio y amargado ¿A poco no recuerdas cómo nos divertíamos? Estoy felizmente casado con tu hermana Y la amo mucho Adiós, Patricia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patricia me tiene harto Deseo no llegar a la casa Para no tener que verla Deja toda la ropa interior regada Anda semi desnuda No tiene respeto Mira Rando Esa mujer es tu mayor perdición Hasta parece que odia a su hermana Ojalá llegue Rocío No sabes cuánto le extraña Mira yo te recomiendo Que entres directamente a tu cuarto y te enllaves No vaya a ser que caigas en las redes de esa mujer O lo que sea que esté tramando Tienes razón Ya su haré Hola Patricia ¿Qué haces? ¿Estás loca? Ay pero que pesado Solo ven y acuéstate aquí conmigo Salte de mi habitación por favor No quiero ser grosero contigo A ver Yo solamente quiero hacerte compañía Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien amor Estaba soñándote mucho ¿Te desperté? Eh no amor Acabo de llegar del trabajo Salí tarde hoy Hola hermanita Patricia ¿Está en tu habitación? Eh sí Lo que pasa es que me estaba ayudando con el de este y así Ay amor Se nota que estás cansado Se te olviden las cosas Salúdame a mi hermana Te amo Está bien amor Te amo Mucho No se te olvide Adiós Ay por Dios Mi hermanita siempre tan ilusa Le tuve que mentir porque no se merece saber la clase hermana que tiene Ella está cumpliendo sus sueños Pues tampoco se merece a un hombre como tú Y ya ves Buenas noches Cuidado ¿Y cómo vas con tu roomie? Mejor No me dirige la palabra gracias al señor Patricia no es la que se rinde fácilmente Lo más seguro es que algo trama a esa mujer Que es Patricia ¿Y ahora qué te puso? Es Rocío Tiene días que no tiene tiempo para hablar Anda muy distante Por un lado la entiendo Anda muy ocupada con lo de la gira Pero ya me hace mucha falta aquí Deberías de decirle que se tome un tiempo en venir a verte No creo que le afecte mucho si cambia las fechas de su gira Ya lo intenté Pero ya la conoces No le gusta quedar mal con la gente A este paso La hermana se va a venir quedando con el mandado Ya no digas tonterías Mi amor Te extraño mucho Llámame cuando puedas Te amo Conmigo se comunicó en la mañana Me dio algunas instrucciones De qué hacer aquí en la casa Me dijo que no iba a poder contestar llamadas Ni mensajes Porque tenía algunas entrevistas que dar Gracias Patricia Cuando te llame Dile que no le cuesta nada de su tiempo Hacerle una llamada a su esposo Sí Está bien Yo le digo Oye Estaba viendo unas fotos de nosotros Cuando íbamos en la prepa ¿Lo recuerdas? Ah, sí A esa idea nos eligieron como reyes del baile Usabas lentes Ay, no te burles Obviamente me los ponía Porque los ocupaba para poder ver Te miras muy lindo Eras la más guapa de la prepa Pero no tan bonita como mi hermana Si tan solo te hubieras dado cuenta De que yo estaba enamorada de ti Éramos amigos Patricia Si te hubieras fijado en mí Y no en ella Yo no te hubiera dejado Solo por tanto tiempo Ay, sorpresa hermana La verdad es que tenía muchísimas ganas de verlos Hermana, pero ¡Qué sorpresa! Mi amor, ¿qué sorpresa? Se cancelaron unas fechas de la firma del libro Y por eso tuve que venir antes Pero ¿Qué haces con la ropa del trabajo? Si se supone que hoy descansas Lo que pasa es que llegué muerto anoche Que ni alcancé a quitarme la ropa bien Sí, hermana Pobrecito Pero Ven, ven Quiero mostrarte cómo quedó la casa Ven Primero voy a dejar las cosas en la habitación Y ahorita me enseño Sí, sí, ven Te dije que mantuvieras tu distancia Se pudo haber dado cuenta Oye, hermana ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú que eres la mejor amiga de Arandu ¿No lo has notado un poco extraño o diferente? Pues... ¿No? ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás segura? No me quiero imaginar lo que realmente está pasando por mi cabeza Creo que en mi ausencia No sé A ver ¿Estás tratando de decir Que Arandu puede tener una aventura con alguien más? Sí Todos los hombres lo hacen cuando se quedan solos Y lo dejé solo por mucho tiempo Y además ni siquiera le llamaba A ver Yo creo que te estás imaginando cosas que no son Arandu te ama con locura Y jamás se fijaría en otra mujer que no fueras tú Ay, no sé Mira, y además Siempre se la pasaba marcándote Enviándote mensajes No tengas duda de que Arandu te ama a ti Bueno, creo que tienes razón Me lo estoy imaginando todo Sí Así que ya Olvídate de esas cosas, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! Oye amor, ¿qué te parece si vas a la cocina y nos preparas algo para comer? Está bien amor, ahora prepáralo Oye hermana ¿Qué te parece si mejor acompaño a mi cuñado a la cocina? Ya ves que luego hace un desastre Patricia, basta Tu hermana ya está aquí en la casa Y lo de nosotros solo fue un desliz A ver Sabes perfectamente que lo de nosotros no solo fue un desliz Te aprovechaste de que estabas solo Soy hombre y tengo debilidades Pero sabes que a quien amo Es a tu hermana A ver No me hagas esto mi amor, ¿sí? No me digas mi amor No sé por qué regresaste Yo te conseguí un buen trabajo en Tijuana para que vivieras bien A ver Tú lo que hiciste fue alejarme de Rocío Para que no se enterara lo que estaba sucediendo entre nosotros dos ¿Cuánto quieres por mantenerte alejada de mi esposa y de mí? Lo tuyo es una cuestión Quiero medio millón de pesos Después de mi fiesta de cumpleaños no sabrás nada de mí Hecho Ya tengo listo el dinero Cuando acabe la fiesta te lo daré y así te podrás ir Hazme un favor y no regreses A ver Todavía estás a tiempo de arrepentirte A ver, Arandu, todavía nos podemos divertir Ya te dije que no Amo a tu hermana y no pienso perderla Amigos, familia, hermanita hermosa Quiero agradecerles el día de hoy por acompañarnos en este día tan especial para Patricia Y darles las gracias a mi hermana por ser la mejor hermana en las buenas Y a las malas Y por eso le quiero dar una sorpresa Espero que la sorpresa tenga un motor y cuatro billetes Bueno, ya sabes que me gusta hacer las sorpresas interesantes Así que voy a pedirte que cierres los ojos Mientras ellos leen una hoja y tú adivinas qué es Ay, hermana Sabes perfectamente que estas cosas me ponen muy nerviosa Pero... ¡Va! Pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan todos callados? Ay, hermana Tú sigue Ellos siguen leyendo Muy bien Qué nervios Bueno Ya me van a decir ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Tienen todos esa cara? Patricia ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? ¿De qué hablan? Es que... ¿Acaso sigues enojada con ella por aquella muñeca que le regaló tu padre que tanto querías? Mamá, es que tú no tienes idea de lo que es vivir en la sombra de mi hermana Yo siempre soy el cero a la izquierda Porque todo lo que quiero lo quiere ella primero Pues a partir de hoy ya no tendrás ese problema Porque ya no quiero una hermana en mi vida Y te quiero fuera de mi casa Te quedas huérfana de madre también, Patricia Estoy muy decepcionada No quiero verte en mucho tiempo ¿Ves? ¿Ves cómo ella siempre sale ganando? ¡Lárgate! Vete, Patricia, vete Mi amor, puedo explicarte No hay ninguna explicación, Arandu Mejor vete con tu amante que son tal para cual Mi amor, no me digas eso Yo te amo, todo fue malentendido Un desliz ¡Ese desliz era mi hermana! No me hagas esto, por favor Te prometo que voy a ser el mejor hombre del mundo ¡El mejor esposo! Pues, prepárate para ser el mejor papá del mundo Porque esposo ya no serás Mañana te hablarán mis abogados No me hagas esto, por favor No me hagas esto, no me hagas esto